Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, arroz caldoso de la huerta. Ingredientes. 150 g de arroz. 125 g de garrofón lo usé congelado. 125 g de judías verdes las puse congeladas. 4 alcachofas limpias, cortadas en cuartos y rociadas con zumo de limón para evitar que se oxiden. 2 tomates medianos maduros rallados. 1 cebolla pelada y picada. 2 dientes de ajo pelados y picados. 1 zanahoria pequeña pelada y picada. 1 patata mediana pelada y cortada o picada en trozos pequeños. 1 trozo de pimiento verde picado. El zumo de medio limón pequeño. 3 cucharadas soperas de aceite de oliva. 500-600 mililitros de agua. 1 azafrán. 1 perejil. 1 estragón. 2 sal. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.